Es momento de hacer enlace con Euripides Heredia, mejor conocido como Pichu Heredia, que es experto en las finanzas. Y el día de hoy nos va a hablar sobre qué es la economía emocional. Muy buenas tardes, Pichu Heredia, te escuchamos. Gracias, Claudia. La verdad es que me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos de Superestéreo, Miguel. Y bien, como tú no lo dices, hoy vamos a hablar de lo que es la economía emocional. Y hablar de esto es también hablar de la economía del comportamiento. Ya que sería así como que tener esta capacidad de incorporar conceptos psicológicos a la conducta y a las decisiones de todas las personas. Esto tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra cada una de ellas. Para ver sus decisiones, y esas decisiones van a depender de algunos factores. Por ejemplo, la biología de cada uno, independiente también de la región, la genética, también depende de las decisiones emocionales. Y aquí hay que subrayar esto, decisiones emocionales, así como también el contexto sociodemográfico de cada uno de nosotros. En esencia, la economía emocional se rige por la neurociencia, la teoría conductual o la teoría del comportamiento, con la finalidad de que el hombre, o sea, todos nosotros, tengamos una comprensión y una interacción con los valores que nos son inherentes. No nada más la cuestión racional, valores como los intelectuales, los sociales, los afectivos, los religiosos, los éticos y los económicos. Por ejemplo, una decisión económica puede ser todas aquellas hechas para la supervivencia, y esto es para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, sed, seguridad, cobijo, etc. Y en este sentido es cuando el hombre aprendió a adaptarse a su contexto sociodemográfico y transformarlo. ¿Y qué quiere decir? Que al paso del tiempo, por este simple hecho, el hombre ha desarrollado tecnologías con el fin de tener una supervivencia. Y aquí va marcando el cómo va a empezar a consumir la naturaleza. La economía emocional analiza un juego de decisiones que enfrenta a todos los hombres, con sus componentes para la satisfacción o la desilusión, tomando en cuenta que el ser humano lo mueve en las emociones. Ejemplo, cuando vamos de compras, lo hacemos desde un sistema de recompensas y un sistema de motivación, el cual le va a estar alimentado por grandes niveles de dopamina, que, por decirlo, llamada así, la dopamina es un mensajero químico que va a activar todas nuestras células causantes de las sensaciones placenteras, es decir, nos causa placer. Por lo tanto, cuando este sistema de recompensas, pues vamos a buscar tener un placer o una recompensa en lo que estamos sintiendo, para eso, entonces vamos a tener que comprar algo. Y va a depender de la emoción del momento que tengamos. Y de ese tamaño de la emoción, pues va a ser el tamaño de lo que compremos. Por ejemplo, cuando hay alguna culpa y se quiere redimir con alguna persona con la cual se siente uno culpable, es probable que se compre un exceso de juguetes o flores. Cuando un papá está ausente o no está mucho tiempo con el hijo, tiene tanta culpa que lo lleva a comprar muchos juguetes. Es sustituir o tener una recompensa emocional sustituyendo esta culpa con lo que probablemente esté haciendo, que es comprando. O cuando hay una infidelidad, comprar muchísimas flores o muchísimos regalos por la culpa que se siente en ese momento. Entonces hay que tener cuidado en lo que compramos y desde dónde lo compramos. Otro factor que influye al momento de hacer nuestras compras es el deseo activado por una señal. A mí se llama deseo activado por una señal. Y este se da por el deseo de alcanzar alguna meta o por el deseo de salvaguardar la vida. Por ejemplo, en el caso de querer alcanzar una meta, existe o va a existir una excitación y una felicidad y así también un entusiasmo para poder lograr lo que queremos. Y esto nos obliga a realizar acciones como sería pagar el gimnasio, que algunos ya a lo mejor se están motivando a hacerlo, pero es pagarlo. Otra cosa es continuar con ello. O para estar en forma, o para estar saludable, o a lo mejor te motivas también para seguir estudiando y te pagas una carrera o una maestría. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado, ya que el deseo de pagar el gimnasio probablemente no venga de la felicidad o no provenga de esta manera de quererme sentir saludable, sino que provenga desde el miedo o desde la ansiedad. Desde la ansiedad porque no tengo ningún hábito y ya veo que me está generando un problema, o por el miedo a que me pase algo, o por esta ansiedad que me causa. Al ver a todos los demás con un cuerpo formidable y yo querer tenerlo. Entonces hay que cambiar primero hábitos alimenticios y corporales y hay que ver desde dónde estamos comprando para alcanzar este objetivo. Otro ejemplo lo podemos ver en el impacto que ha tenido el comportamiento de las personas en esta pandemia, por el miedo a enfrentar la enfermedad de COVID-19. De algún lado algunas personas se han motivado a ahorrar, ya sea por el miedo a consumir o a ya no salir a lugares y ver gente, o simplemente por el hecho de realizar alguna previsión para alguna otra causa de alguna emergencia que se tenga en alguna otra pandemia o algo así, pero en los dos casos es miedo. Pero también estamos viendo la ansiedad que ha obligado a muchos a comprar en exceso, sobre todo en línea. Se sienten en soledad y empiezan a comprar y comprar por este miedo a estar solos y eso es una emoción que nos está obligando a tener un comportamiento de manera distinta en nuestra economía. Algunos motivadores externos que influyen en nuestras emociones son la moda de algún producto, es decir, tengo tanta ansiedad por querer el teléfono de moda o los zapatos de moda que me causa frustración y ansiedad. Los colores que lo vemos por ejemplo en las comidas, el azul nos causa calma y tristeza y cuando tenemos esta emoción vemos más este color. Los rojos nos gustan más por la agresividad o la excitación que tenemos. El verde nos gustan más los verdes cuando estamos en aburrimiento. El amarillo cuando estamos en confianza y optimismo. El anaranjado cuando estamos en sensualidad. Y el negro cuando estamos en miedo. Entonces también podemos ver cuando nos gustan más estos colores o cómo nos vestimos es por una emoción que nos va a llevar a tener un comportamiento de esto. Y el número tres son las noticias. Cuando hay noticias alentadoras pues nuestro comportamiento de consumo es diferente cuando hay una noticia devastadora que probablemente tengamos compras de pánico o que no nos dan tranquilidad. Tenemos que comprar en exceso por este miedo que nos generan las noticias. Pero de cualquier manera debemos tener cuidado al ir a comprar. Tenemos que verificar siempre cómo nos sentimos emocionalmente cuando salgamos a comprar. Porque puede causar el efecto no deseado. Por ejemplo, si estoy a veces muy feliz y salgo a comprar y puedo comprar muchísimo porque estoy feliz, estoy muy contento y siento que me merezco todo. Pero al final, cuando se me pasa el efecto de la felicidad, puedo arrepentirme. Lo mismo pasa con el miedo. Puedo salir a comprar por mucho miedo, compro en exceso y al final darme cuenta que mi miedo no era muy bueno o era inexistente o que sí tengo miedo pero lo puedo vencer rápidamente. Y aquí hago un paréntesis que voy a mencionar que la única manera de vencer el miedo es enfrentándolo. El miedo nos va a paralizar pero el miedo hay que enfrentar aquello que nos causa miedo. Ahora bien, aprendamos a controlar nuestras emociones al ir a comprar. No salgas de compras ni muy feliz, ni enojado, ni muy triste porque te va a llevar a hacer compras que no te van a gustar o vas a comprar cosas que no te sirven. Entonces sí, primero relájate, tranquilízate y toma decisiones de compras cuando ya no estés en estos tres sentidos emocionales. Y por último, no salgas a comprar con hambre porque cuando salimos a comprar con hambre se nos antoja todo y compramos de todo y que a la medida ahora no nos lo vamos a comer y nada más tuvimos un gasto que no nos puede ayudar a nuestra economía. Entonces, Claudia, como conclusión podemos decir que la economía emocional depende de nuestro comportamiento y nuestro comportamiento es individual, de nuestras emociones individuales, a las cuales siempre tenemos que estar fijándonos cómo nos sentimos para poder tener una economía y unas finanzas sanas, diferentes, que nos ayuden a ir creciendo financieramente, Claudia. Pues así como agradecemos pues estos consejos que nos das Pichore de Experto en las finanzas sobre la economía emocional y es que pues esto asume pues las diferentes dimensiones del hombre y pues su evolución en el conocimiento, ¿no? Exactamente. Y cuando nosotros nos fijamos en nosotros mismos también nos empezamos a conocer, empezamos a conocer nuestro comportamiento y puede cambiar en definitiva nuestros objetivos y puede cambiar inclusive nuestra calidad de vida. Pues agradezco mucho este enlace del día de hoy, Pichore de que tengas una excelente tarde y gusto en saludarte. Igualmente, Claudia, saludos a Juan, saludos a todo el gran auditorio y los amigos de Superestero Milita. Gracias, Pichore, excelente tarde.